Poco más de 50 años de creación plástica del pintor estadounidense Leon Golub se presenta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. La retrospectiva titulada Bite Your Tongue exhibe 50 piezas de mediano y gran formato y se realiza en colaboración con Serpentine Galleries de Londres. Marcado por los temas de la desigualdad, el poder y la violencia, Golub consideraba que el arte debería responder a su tiempo y a las experiencias colectivas de la humanidad. Hay unas piezas tempranas que tienen como también un tratamiento arqueológico donde él va cavando dentro del mismo lienzo, tienen intereses con culturas mesoamericanas y con las antigüedades en la era clásica y preclásica. El pintor figurativo de la posguerra representó en su obra criaturas fantásticas, casi míticas. Como una especie de mezcla de hombres eróticos y derrotados al mismo tiempo en situaciones de violencia, pero una idea de guerra muy transversal que ocupa toda la historia. Y a la entrada de la exposición está un cuadro que se llama Vietnam, que es el primero donde ya realmente su obra empieza a apuntar al presente y marcar eventos actuales. Golub también tenía en su espectro creativo a creadores mexicanos. Muy importante para él el muralismo mexicano y las obras digamos las más fuertes y las resolvió con mucha ayuda del muralismo mexicano. Bueno, o sea, se nota en las piezas más grandes. El lienzo cortado o rasgado evidentemente es una forma como de reforzar esa idea de violencia que estaba tratando de transmitir a través de la pintura. Leon Golub, By Your Tongue, estará abierta al público en el Museo Tamayo hasta el 7 de febrero de 2016. Noticias 22, Víctor Gaspar.